Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo episodio de Amnesia de Dark Destiny. La cosa se empieza a complicar. Estamos encerrados en la bodega buscando los ingredientes, los productos químicos para eliminar esa especie de masa de color rojo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que hemos ido descubriendo leyendo notas que los criados fueron encerrados aquí abajo en la bodega y todo hace pensar que investigaron que fueron mutados y se están empezando a escuchar ruidos detrás de las puertas, golpes detrás de las puertas y ya vimos a una especie de mutante ir hacia aquí, andar y la cosa no pinta nada, nada bien. Estamos a oscuras y no sé cómo saldremos de aquí. Nos tendremos que esconder de los mutantes, los criados mutantes. Así que vamos a seguir. Tenemos, por cierto, el frasco de química, frasco para contener mezclas de todo tipo y un ingrediente, la cuprit, la cuprita para mezclar. Creo que eran un total de cuatro ingredientes para crear la poción mágica, por así decirlo. Nos faltan tres. Veremos dónde están y veremos si sobrevivimos. Vamos allá. A ver. Vale, vamos a la luz rápido porque la cabeza se nos está yendo, pero... Está a punto de petar porque tenemos, ahí lo vemos, la cabeza está a punto de estallar. Vamos a recuperar un poquito. Y vamos a ver, vamos a abrir la puerta. La única puerta que está medio abierta. Necesitamos un punto de fuego. Rápido. Rápido. Ahí estamos. Aquí estamos un yesquero. La vista vuelve a la normalidad. Y aquí tenemos iluminado como si fuera un frasco. Ahí lo tenemos. Calabina. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué pasa? ¡Guau! Eso no son visiones, tío. ¡No me jodas, tío! Y el yesquero está apagado. No podemos salir. Me cago en la virgen. Vale, a ver. Vamos a gastar otro yesquero. ¡Maldita sea! Si lo llego a saber antes, no lo gasto, eh. Tenemos ya dos ingredientes. Tarro de cuprita y tarro de calamina. La cabeza. Está a punto de estallar. Bien. Vale. Tiene que haber... Cuentas de aceite. ¡Hombre! Vale, hay barriles. Se ha rellenado un poco el farol de aceite, creo. Vale. Y aquí estamos viendo cosas. Yesquero. A ver si encontramos algo detrás. Un yesquero que hemos gastado y nos lo devuelven, por así decirlo. ¡Lástima! De que no hubiera cogido antes la botella. Así no habríamos malgastado el yesquero. Vale. Esto no nos servirá para nada. Hay que ver algo aquí, tío. Algo se nos escapa. A ver. Vale. Nos está afectando demasiado la oscuridad. Vamos a volver. A la luz. Yo no sé. No se puede abrir más, ¿no? Tiene que haber algo aquí. Vale. Y... Aquí tenemos otro yesquero. La cabeza se nos va. ¡Venga, abuel! La puta. Rápido. No es bueno estar tanto tiempo en la oscuridad. Madre mía. Tenemos que darnos prisa. Vale. No hay nada. Maldita sea. Guau. Y cuesta andar, ¿eh? Vale. Eh... ¿Cómo escapamos de aquí? Esa es la pregunta, tío. Porque aquí no podemos pasar, ¿no? No es que no. ¡Ah! ¡Sí que podemos, tío! ¡No me jodas! Sí que se podía pasar en lo que faltaba. Pues vamos a investigar un poquito. Aquí a ver si hay algo. ¿Es el que no? ¿Es el que no...? Yo perdiendo el tiempo aquí, haciéndolo inútil, eh. Pues vamos a buscar, porque... Siempre puede haber algo escondido. ¡Eh! 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 Mira, mira, mira. ¡Mira las rocas, tío! Madre mía, las rocas. Parecen de plástico. Vale. ¡Eh! 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 Que perdamos la cabeza, ¿qué pasa? Qué mal tenemos la cabeza Debo estar a punto Guau, guau, guau ¿Cómo es que se ha vuelto de color rojo? A ver, pasaremos por aquí Estos barriles aquí Y cuando nos salga el mutante Por aquí lo vamos a hacer Rápido, luz, 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 luz No, visiones ¿Qué está pasando? Oh, me siento Como que mi pez Se va a perder La confirmación, tío Alexander experimentó con los criados Mirad, tío, eso Esos son restos Pero decirlo fino Restos De los criados Madre mía Y es que era A ver, aquí A ver A ver si encontramos algo En las cajones Y se vuelven a abrir ¿Cómo no? Eh, eh, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Un trocito de criado Muy bien Madre mía, tío Vamos detrás de los barriles También, por cierto Importantísimo Importantísimo Investigarlo todo, eh Porque puede haber cualquier cosa Detrás Tenemos eso, sí Bastante Ocho de aceite Quince yesqueros Pero No quiero utilizarlos Malgastarlos Leve dolor de cabeza Vale Hemos recuperado El estado Hay trocitos De criados Por todos lados No sé Qué asqueros O es que me dice Que se puede coger Vale Lo intenta coger Y dice Ah, qué asco Y lo deja Vale, vale, vale A ver Vale, aquí se puede meter Un yesquero Pero como hay la Ventana No lo vamos a coger A ver aquí Aquí hay cajitas A ver si encontramos Algo detrás Y si se puede destruir Lo lanzamos fuerte No Bueno, hay una nota Hay aceite Atención Unas últimas palabras De Wilhelm Wilhelm Que creo que es uno De los criados No sé si es el que vimos No me he fijado bien En la última visión O el que estaba Aún a punto de palmarla Me llamo Wilhelm De la casa Jerich Estas son mis últimas palabras Mi confesión Y mi testamento Hace dos años Me convocaron En el castillo Brennenburg Como la mayor parte De los aristócratas Tenía curiosidad Por saber Lo que este supuesto Caballero de la orden Quería de mí Y acepté la invitación El varón era cordial Y me hizo una propuesta Me pareció que la naturaleza Del contrato era infame Y que el motivo Que me eligiera Era por las locuras Que hice en el pasado Y no por los Los honores Con los que he sido Recompensado Durante mi carrera Como soldado Debía secuestrar A seres humanos Sanos A su más leve antojo Y hacerlo sin preguntas A cambio de él Me avalaría El aporte real Para que ascendiera En la sociedad noble Me gustaría alegar Que me costó Tomar una decisión Pero lo hice rápidamente Y acepté Sin reservas Madre mía Pues Eso dice Que era bastante loco Desde ese día He traído Hombres, mujeres Y niños No puedo recordar cuántos Por lo que he hecho Fui débil Y caí en sus De iobólicas artes Mis hombres gritan Sus propios huesos Enmarañados Les han rasgado la piel Siento como mis entrañas Se rebelan Contra la naturaleza Que Dios les dio La sangre ha empezado A emanar De mis ojos Y ya no puedo Ya está aquí Podemos leer Vale Pues el vino Tenía algo Que Prebaje mágico Que los hizo Transformar Ahí está El kit de la cuestión Tenemos Agua regia Vale Pensad que era aceite Tenemos tres Tres ingredientes Nos falta El cuarto Y último Y Me temo Que el cuarto Y último Estará En la puerta Donde hay el monstruo El mutante A ver si hay algo aquí No Vale Vamos un momento Corriendo A recuperar La cordura Pues Mal rollito Mal rollito Creo que No hay nada más Allí Podemos coger Aquí como bebieron El vino Se ven las botellas Rotas de vino Y no hay nada más Vale Pues vamos Nos queda Solo una puerta Vale Aquí nos ponemos más en medio Bien Tenemos Leve dolor de cabeza Perfecto Perfecto Aquí Nada que nos escape Aquí Nada por aquí Nada por allá Nos queda esa puerta De ahí abajo Vamos a recuperar Antes un poco La cordura Aquí arriba El sol Creo que La luz directa Hace más efecto Que la luz Artificial Creada por los Yesqueros Aunque cuesta Mira, mira Cómo perdemos El campo de visión Venga Vamos abajo A por todas Ah no Nos quedaba Dos puertas Tío Hola Madre mía Estamos perdiendo La cabeza Vamos a recuperar Un poquito El aliento Ahí estamos Bien Pues nos quedan Dos puertas Vamos allá Vale, esta es la que estaba cerrada Vamos a por esta A ver qué encontramos Vale, esto es grande Y esta parece No, no, no No mires allí Porque cada vez que vemos Cosas paranormales Se nos va en la cabeza La cabeza está a punto de estallar Siempre pasa igual Tío A ver Vamos a encender Un yesquero aquí Vamos a investigar Un poquito Vale Esa habitación La puerta cerrada Esa me da mal Las pilas Así que lo vamos a dejar Para el final Aquí dentro Lo que cabe Ahí va a estar Taro Vale Vale, vamos a la luz Bien Y aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? Laudana No Escóndete Escóndete Algunos cortes Y magulladuras Ah, vale Eso no lo había visto Bueno Con cortes y magulladuras Me da igual No me voy a beber El prebaje médico Para mejorar salud Y ayudar a curar heridas Da igual Me lo reservo Pero Lo hemos visto Los criados Están aquí Los criados No se han ido Se han quedado No hay nada Se ha cerrado la puerta ¿No? Qué gracia Vale Yo la dejo abierta Para poder huir Vale Aquí no hay nada Maldita sea No Esto es una piedra Ah, con la piedra quizás podamos Si viene el El malnacido del criado Lo podamos reventar A ver Que hay por aquí abajo Nada interesante Vale O quizás mejor Con una caja Yo voy caja en mano ya Directamente Que venga Si tiene huevo Mira, mira, mira Que hay ahí Yo os quiero Bien Que bueno Chungo va a ser Cogerla Eh Jodas Ahora Vale Desquero Lo tenemos Vale Otro desquero Bien Un poquito pesado Ir buscando Por todos los sitios Pero luego Se ve recompensado El esfuerzo Estamos perdiendo Demasiado la cabeza Vamos a recuperarnos Un poquito Bien ¿Cómo se distorsiona La vista? Es espectacular Mira Y se ha abierto La puerta Estaba aquí Encerrado El puñetero Guau Que se nos va Que flipas La cabeza Rápido A ver Que he encontrado Mira Otro yesquero El tema De salir De la luz Ir a la oscuridad No ver nada Y cómo se adapta A la vista Como En la vida real Que tarde Está recubrando Poquito a poco La vista Y te adaptas A la oscuridad Es muy muy bueno Tío Muy muy bueno Me gusta mucho Ese detalle Vale No hay nada Estamos viendo Creo que es el cuarto Elemento de aquí Que hay Vale No hay nada El cuarto elemento Oro Pimiente Vale Creo que los tenemos Todos Creo que los tenemos Todos Y aquí no nos queda Nada Creo No, no Sí que nos queda Mira, mira, mira Ya nos lo íbamos a dejar Otro yesquero Para la saca Perfecto Me da miedo a salir Porque creo que ahora Ya lo tenemos Todo Vale Ahora Vamos a hacer Tenemos los cuatro ingredientes Despejado Hombre Tenemos Despejado La cabeza Perfecto Estamos en verde Mejor imposible Creo que Según vas avanzando En la historia Vas consiguiendo logros Vas recuperando La cordura Y ahí lo vemos En verde Muy bien Vale Y cómo se mezcla Vale, por un momento Creo que Tengo un objeto Como Vale Lo ponemos Los productos químicos Se deben preparar Con el aparato Adecuado Vale O sea Me imagino Que debemos Volver al laboratorio Con lo que nos dicen Ahora aquí Bueno Creo que no nos dejamos Nada aquí Creo Vale Aquí La cambra esa Que aquí no hay nada Salimos de aquí Vale De aquí Vale Pues tenemos que volver Hacia arriba Ya lo hemos visto Todo Vamos a recuperarnos Con la luz Y vamos Al lío Vamos al vestíbulo Y cuidado Que los criados mutantes Están sueltos Saben abrir puertas También Y cerrarlas Este es el problema Otra ¿Qué pasa tío? Qué asco Qué asco Qué asco Vale Aún tenemos la cabeza En verde El problema Es que no sé Dónde está El puñetero laboratorio Vamos aquí Míralo Que no me acuerdo A ver Laboratorio Laboratorio Vamos a recuperar aquí El campo de visión A ver si aquí debajo Hay algo Madre mía A ver Por aquí Vamos a leer un poco La nota Entradas No Las fuerzas del laboratorio Han desvelado Que la combinación De cuatro Pueden crear Un potente ácido Vale ¿Y dónde Las combinamos? Aquí Aquí Vale 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 Mira Aquí hay los cuatro ingredientes Vale 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 Perfecto Muy bien Vamos a ver Me imagino que El frasco de química Irá aquí Perfecto Vamos a poner los cuatro Ingredientes Aquí Uno Bien Recuperando La cabeza Calamina Vale Fútbol Club Barcelona Es que al Barça Ojo 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 ¿Qué pasa? Se nos ha ido la cabeza Ahora Vale Bien Esto que no funciona Tenemos que Vale Girar la manivela Se encienden Las llamas Que empiece la acción Vale Tenemos que girar Me imagino Antes Antes de pulsar La rueda Ya es Un movimiento circular Con el joystick Derecho Para crear la rueda La rueda Girara en la misma dirección Vale Uno Dos Tres Ayayayayay Vale Lo tenemos Producto radioactivo Frasco de ácido Bien Y Está lleno de ácido Vale Mal rollito Tenemos leve dolor O bastante dolor de cabeza Leve dolor Vale Bien Pues ahora creo Podemos abrir las puertas ya Lo que faltaba Muy bien La escalera se ha roto Y esto se ha apagado Aquí Cajo Y se ha abierto La hueva A ver ¿Qué ha escrito? Notas Entradas Recuerdos La escalera se ha desplomado Busca una manera de volver arriba Algún tipo de tejido orgánico Bloquea el paso a la refinería ¿Se puede disolver? Sí Tenemos el frasco para disolver Vale Podemos utilizar esto Vale Para subir Aquí Porque aquí no se puede Lógicamente Aquí es imposible Vale Como tenemos la fuerza De un superhombre Vamos a coger esto Ahí estamos Perfecto Ahora creo que podemos subir Vale Vamos a coger un poco Aquí La cordura Vamos a salir A ver Porque el mal rollito Que los mutantes Estén dando vueltas Y vueltas Por ahí Vamos a flipar Cuando nos ha corrado A ver A ver A ver Tengo la cabeza Le ve dolor Tenemos esa puerta Bloqueada Pero vamos A despejar El paso Aquí No se puede romper Con las manos Ni con herramientas Pero 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 Con el frasco De ácido En teoría Si Ahí está Alquimista Trofeo Ganado Paso Desbloqueado Bien Vale Mira, mira, mira Si no se ha vuelto Ahí lo vemos Cada vez que Avanzamos Hacemos un acto Importante Avanzamos en la historia Se recupera La cordura Cordura El completo Despejado Tenemos la cabeza En verde Aunque podremos Volver a llenar El frasco Ahí abajo Refinería Atención Hay que ocurrir Algo grande Vamos a ver Interesante Tío Mal rollito Ojo ¿Qué es el? Es sure Es dark In here Sí Y hay una buena razón Para eso Pero puedes Lightar la luz Ahora Si deseas ¿Qué es la razón? Para la oscuridad Eso es Están cerca Cuidado No se ha vuelto ¿Qué es la razón? ¿Por qué es así No se ha vuelto? Atención Daniel Es importante Que sigas Se ha vuelto Y asegúrate No se ha vuelto Todo eso Me hace entender Que Daniel O sea Nosotros Colaboramos En un pasado Con Vamos a meter Sus intenciones Ya lo hemos visto No son nada buenas Yo diría que está hablando Con Alexander Eso da a entender ¿Qué coño es esto? No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale Tenemos la cabeza Chunga Vamos a meter Un tesquero aquí Vamos adelante ¿Qué coño? Vamos a meter Un tesquero Nos quedan 15 Bueno Vamos Sobrados De momento Vamos por aquí Nada interesante Más entrañas Materia orgánica roja De esa Aquí la gente A ver Vino Pero no sé Si es vino Eso Precisamente Está a punto de estallar Hay varias puertas Una entra abierta Otra medio abierta También Y los criados Pululando Por aquí Rápido 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 Vamos a recuperar La gordura Bien Vamos a ir Por pasos Por partes Me cago en la virgen Tío Vale Aquí hay aceite 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 que no estamos utilizando No estoy reservando Para zonas Donde Lo tengamos que utilizar Si o si Mira Aquí hay Un yesquero Para eso Insisto Para encontrar cosas Detrás de la basura Algo Salgo Aquí no hay nada más Mira Otro yesquero A ver Cuidado Vamos a mirar aquí Insistir de nuevo Aquí no hay nada Y aquí detrás Ojo Mal rollito aquí Recuperar la gordura Encima de esto Rojo Que parecen espaguetis Espaguetis con tomate Bueno Ahí está Parecen buenos Pero yo Yo de Daniel No me los comería Vamos a ver Vamos a entrar aquí Aquí el laberinto Tío Vale Mira Hay un frasco Para recuperar salud Laudano Creo que Es laudano Que se llama La bebida mágica Brebaje mágico Muy bien Y hay una nota Que vamos a leer Hostia puta Estamos en rojo Tío Primera vez que estamos en rojo Ya nos pone Punto Suspenso O sea La vamos a adiñar Hemos visto demasiadas cosas raras Mira todo el rato La cabeza nos La vista Se nos va Ni con la luz Nos recuperamos Vamos a ponernos encima Vamos a quemarnos un poquito A ver si nos vuelve a la realidad Va a ser que no Vamos a ir a leer la nota Que nos volvamos locos Venga vamos a leer Vale Diario de Daniel Vale Dejamos que termine de leer No quiero escuchar la voz Vamos a leerlo Nosotros mismos Vale Ahí lo tenemos Diario de Daniel El regreso 1 de 2 Parte 1 22 de junio de 1839 Recordamos que Se fue a una expedición Junto a su Jefe Por así decirlo Encontraron unas tumbas Y allí Él se quedó encerrado Encerrado Y encontró Una especie De piedra Mágica Que le incitaba A ir a cogerla Y Que en teoría Allí Pasaron cosas Inexplicables Vamos a ver Que nos cuenta Ha pasado más de un mes Desde que escribí Por última vez Después de lo que pasó En la cámara subterrana De Argelia La expedición Que comentábamos El profesor Herber insistió En que volviera A Inglaterra Me indicó Que no quería arriesgarse A perder toda la expedición En caso de que yo Fuera a peor Mirando hacia atrás Me parece una decisión Exagerada Pero me alegro De todo De que todo saliera De esa forma Encontré mi diario Esta mañana En esta maraña De cosas Que me traje de África Junto a él Estaba el orbe El orbe de piedra Que contábamos Rot envuelto En un trozo de tela Y le de ensamblarlo Pero no pude Los trozos Nunca acaban Como si no fueran Del mismo objeto Tendré que haberlo imaginado Hubo en algún momento Un orbe completo O lo estaba flipando O aquí pasa algo raro Interesante Vale O sea Daniel ha vuelto Lo han apartado Un poquito Del grupo Por así decirlo Y tiene el orbe Destrozado El orbe Que brillaba en la oscuridad Destrozado Pero que no encaja Que mal rollito Que mal rollito Da todo Vale Es que estamos perdiendo La cabeza Velocidad de luz De la luz Aquí tenemos que gastar Una cantidad Indecente De yesqueros A ver Vale 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 Hemos recuperado La cordura Imagino que al leer La nota Un poquito De rojo Amarillo Necesitamos más Yesqueros Porque últimamente Ya Estamos perdiendo Todo Esta debe ser La puerta Vale 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 Es que hay muchas Muchas puertas Y parecen Perros Pero son los criados Lo había visto Tío Lo había visto Y digo ¿Qué es esto? Y me ha estallado En la cara Hago los cortes Y me agulladuras Tío Me ha dado un susto Que lo flipas Joder Vale Nota para mí mismo No acercarnos En las cosas Que palpitan Uff Tenemos brebajes Pero La puerta está Bloca El otro lado Vale A ver Que hemos La nota Entrada Notas No A ver Recuerdos La puerta Que lleva La habitación De la parte De atrás Está blocada Busca otra Forma de entrar Vale Vamos allá Vale Busca otra Forma de entrar Pues fácil ¿No? Apartando las cajas No hace falta Ser un lumbreras No sé Si será buena idea Lo tengo que decir Hay Ayayayayay Tenemos perdido La cabeza De nuevo Yo no sé Que son estos Estos chillidos Tío Mira Aquí hay Rail de aceite O sea Solo con unas gotas Se ha rellenado Un poquito más Pero nada más Y enseguida se vacía Qué rabia Esto no sirve para nada A ver si aquí hay algo No hay nada Esto no sé si palpita A ver si encontramos algo por aquí Nada Nada Aquí hay Ojo Aquí hay Ojo Vale Ahí hay una manivela Para abrir Vale Está bloqueado Porque hay Los barriles Si están los barriles Aquí Bloqueando la puerta Es por algo Es porque había algo Encerrado aquí Un yesquero Salen muchos yesqueros Pero es que también Los gastamos Ahora mismo Daniel lo debe estar Flipando Con tanta masa De color rojo Aquí no hay nada Tampoco Ojo Tampoco Ojo Que hay un paul aquí Vale Bien Dos yesqueros Para el nene Muy bien Nada por aquí Nada por allá Se puede coger este Para ser que no Pues voy a saltar Nada por aquí tampoco Yesqueros No quiero gastar De momento A ver Muy bien ¿Y ahora cómo salgo yo? Vale Corriendo ¿No? Muy bien Me he quedado Encerrado Me cago en la puta Que tonto soy Lo que faltaba Tío Lo que faltaba Bueno pues Nos hemos creado Nuestra propia trampa Que listo Me imagino que podremos salir De alguna manera u otra Pues mira Yo creo Que ahora mismo Como no podemos salir Como somos tan tontos Que nos hemos quedado Atascados en una esquina Con mutantes Cerca no A tocar Nos vamos a despedir Porque me imagino que Aquí se habrá creado Bueno Guardaremos nosotros Y continuaremos En el siguiente vídeo Avanzando en la historia Hemos soltado A los criados mutantes Están pululando Por el castillo Por las bodegas Y abren puertas Y las cierra Nosotros Mira Ahora hemos recuperado Un poquito La cordura La tenemos en rojo Ahora en amarillo Nosotros hemos creado El frasco Para eliminar La materia orgánica De color rojo Podemos creo Quedar un poquito más Porque tenemos El uso de ingredientes Ahí Cocinándose Estamos avanzando En la historia Recordando Que Daniel fue el castillo Me imagino Que de la mano De Alexander Y también recordando Que en la expedición De África Fue Daniel Encontró un orbe Y ahora está Bueno Sabemos que se recuperó Bueno Que lo apartaron Del grupo Y tenía el orbe Envuelto Pero que estaba destruido ¿Qué es ese orbe? De seguro que es Bueno La llave Para entender Toda esta historia Pero aún Tenemos que seguir avanzando Tenemos 18 yesqueros Tenemos laudanos Que son el prebaje mágico Para recuperar la salud Y tenemos Bastante aceite Lo peor Que me temo Que lo tendremos que utilizar Bien pronto El brebaje mágico Porque los mutantes Los criados mutantes De seguro Que cuando nos vean Vendrán A por nosotros Como siempre Gracias por estar Al otro lado de la pantalla Gracias por acompañarme Un día más En Amnesia de Dark Death Y si queréis saber Si salimos De esta Maldita trampa Nos seguimos viendo Por aquí En el canal Que tengáis Un muy buen día Cuidados Adiós Maldita trampa